Parte del proceso de sanación, no solamente el físico, que fue bien fuerte, también está el proceso de sanación de la mente, del espíritu, de tu establecer ciertas prioridades en tu vida y tener una actitud diferente de todo. Mantenemos enfocado nuestras vidas en ciertas cosas que, aunque son necesarias, son menos importantes que las cosas sencillas. El compartir con tus hermanos, con tus hermanos, con tus amigos, compartir con la gente. En el caso mío también, como figura pública, pues veo ahora las cosas de diferentes maneras. Me gozo de estar con la gente. Es otro tipo de sentimiento. Las cosas que me apasionan, como mi familia, los deportes, mi país, pues te ayudan a ver otras perspectivas del mundo. Nací así, un espíritu de lucha, un espíritu de guerra, de guerrero, de luchador. No quitarme, no sé cómo explicarlo, porque es difícil hablar de uno mismo. Es que de no dejarme vencer por nada, ni por nadie. Claro, yo sé que al final del camino uno, todo el mundo muere. Es inevitable, pero todavía no. Es mi tiempo. Es algo que me apasiona, 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 es algo que me apasiona. CC por Antarctica Films Argentina